Señores, se está rumorando que va a haber toque de queda en diciembre, en los días festivos. Se está rumorando eso. Usted no puede hallarse de eso raro, porque la mayoría de dominicanos, un gran porcentaje, no quiere aceptar. Hame un solo, por favor, aquí. La mayoría de personas no quieren acatar las condiciones que le ha puesto el gobierno para que baje el contagio. Ahora está subiendo el contagio. Usted quiere fiestar en diciembre, quiere que le quiten su toque de queda, ¿verdad? Pero usted incumple las normas para que eso suceda. En este país se está bebiendo de lunes a lunes. No importa el toque de queda, no importa que mi mamá me diga. Aquí, después de las nueve de la noche, es que se comienza la fiesta. Y eso no es que diga. La policía tiene que agresiar su trabajo. ¿En cuándo? No es que usted tiene que maltratar al ciudadano, pero el que esté fuera de su casa, porque es un decreto presidencial, el que esté fuera de su casa, tiene que someterlo a la justicia, porque usted no puede incumplir eso, pero no haciéndoselo loco, ni cruzando una calle, ni otra gastando gasolina, porque esa gasolina es de los impuestos que nosotros pagamos. ¿Me explico? Entonces, usted, madre, que esos muchachos, la mayoría juventud, que usted lo ve saliendo después del toque de queda, usted tiene que poner los pies sobre la tierra y decirle a ese muchacho que tiene que repetir el toque de queda para ver si nosotros salimos de esta pandemia. Un año entero vamos a durar en este can. Porque ya está, todo el mundo está cansado del toque de queda, todo el mundo, todo el mundo, hasta yo, que trabajo en el toque de queda. Estamos cansados. Entonces, tenemos que tener conciencia, como jóvenes, adultos, lo que sea, si es una emergencia, usted puede salir justificable. Pero no quiera usted que le quiten un toque de queda a un estado de emergencia donde usted no cumple las condiciones, Carlos. ¿Y tú sabes por qué estamos así? Porque desde un principio, el ciudadano dominicano no ha querido, como dijiste anteriormente, acatar las leyes. Si desde un principio usted hubiera respetado las leyes que se le imponen desde el gobierno, eso fuera de otra manera. Porque al tener mal comportamiento, los casos han aumentado y no han disminuido de la forma en la que se esperaba. Nosotros no esperábamos llegar a diciembre con el toque de queda. Y yo creo que vamos a llegar al 2021 si la gente se sigue comportando de esa forma. Y lo que pasa es que el dominicano, cuando algo se lo limitan a hacer, el dominicano lo quiere hacer a potas, vamos a hacerlo a potas. No quiere respetar las leyes. Cuando a ti te corrigen algo, es como quererlo hacer. Es lo mismo, vamos a poner el ejemplo de la droga. Las drogas son las drogas porque están limitadas, porque no hay un control. Y la gente quiere no respetar eso, y entonces por esto estamos como estamos. Es así, es así. Vamos a recibir varias llamadas. 8097-25-0505. ¿Está usted de acuerdo que la Policía Nacional de este país entre más a menudo a los barrios a poner el orden? ¿Sí o no? Ahí está 8097-25-0505. Porque ya que no quieren entender por la buena y esa bebedera y esos escándalos, en los barrios no todo el mundo es sinvergüenza. En los barrios hay gente seria que trabajan. Entonces, aquí en San Francisco hay unos barrios que, lamentablemente, es tierra de nadie. Y esa gente seria paga por las otras porque las otras no las dejan dormir. Abren los negocios. Los negocios después de las 9 de la noche no tienen que estar abiertos. Y siguen abiertos porque, de alguna forma u otra, le entra el dinero que ellos necesitan para sustentar el hogar, pero de una manera ilícita porque después de las 9 de la noche ya no se permite. Hello, buenas. Buenas tardes. Yo no estoy de acuerdo que nos dejen presos un día porque un día es una caballada. Que nos dejen presos una semana o un mes que pierdan los trabajos de Juan Cabeza. Así es, así es, el caballero. Lo que tiene que hacer es que la pongan bien, bien fuerte. Porque se la ponen para hacer $1,000 pesos y mañana salen. Claro, claro. Así es. Y se la ponen para que pierdan el trabajo. Es mejor. Así es, así es. Dice el caballero que un día no basta una noche para... Muchas gracias, muchas gracias. 809-725-0505. Llame de su opinión. ¿Está usted de acuerdo que agresie más la Policía Nacional en los barrios sobre el toque de queda ahora en las fiestas navideñas? Hello. Hello. A su orden. Buenas tardes. Buenas. Estoy de acuerdo que pongan el toque que la policía lo agarre a todo porque aquí esto es en los tres brazos y esto es un relajo y un escándalo. Después de la nueve eso es un relajo y es la verdad. Así es, así es. Ahí está la opinión de la gente. 809-725-0505. Opina usted que está de acuerdo que agresien más los operativos en los barrios de la Policía Nacional para que ponga un control al contagio. ¿Eh? Decreto presidencial que se incumple aquí. Hello, buenas. Hello, buenas. Buenas. A su orden. Sí, estamos de acuerdo. Claro, ¿desde dónde nos llaman? Desde la Avenida Libertad. Muchas gracias. Ahí está la opinión. Estamos de acuerdo porque la policía tiene de noche que no está haciendo nada. Claro, claro, así es. Se están gastando gasolina. Se están gastando vueltica. Claro, claro, así es. Entonces, muchas gracias. Ok. Así es. Y a las autoridades que se pongan fuerte ley y orden. Claro, porque es así. Si usted quiere, ya estamos cansados de esta pandemia de esto que... Hello, buenas. Hello, buenas. Sí, buenas. A su orden. Es bueno, sí. Y se mantiene la policía de toque de queda porque demasiado rebusero en la calle. Así es. Tienes razón. La gente que sale y esa cafetería y esa cosa que abren y venden su cerveza, la policía tiene que tomar cartas sobre el asunto, sobre eso. Porque imagínese, ¿dónde vamos a parar? ¿Un año entero trancado? ¿Eh? Eso no se puede. Entonces, por unos cuantos pagan todos. Hello, buenas. Hello, buenas. Sí, buenas. A su orden. De la guáfara de la terrena. La terrena. La gente de la terrena. Que tomen el asunto, que se pongan duro para acá. Claro, claro. Así es. No queremos, no queremos respetar. No dejan dormir a la gente que trabaja ni nada. Así es. La policía no está trabajando para acá como se debe. Claro, así es. La terrena. Muchas, muchas gracias y cuídense. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Señor, llegamos al final. Queríamos seguir en llamada, pero ya hemos llegado al final, Carlos. Ya hacerle un llamado a la policía y a las autoridades que pongan carta en el asunto, ley y orden. nosotros finalizamos con los sosobrosos. Esperando que usted mañana sintonice al mismo horario y nosotros le traemos un buen contenido mañana. o HISTOR